Robín, ¿qué pasó esta noche? Esas victorias que no saben. Mira, es algo muy triste porque yo sé que son buenos luchadores. Y no me pudieron ganar en el centro del ring. Tuvo que hacer sus marrullerías, pero no le hace. Yo quiero una revancha, exijo una revancha. Porque estamos saliendo a defender el apellido Alvarado. Así que, esos catalanes, ni han de conocer España, han de ser de Puebla o de aquí cerca. Les exijo una revancha a los catalanes y al otro güey. Porque esto no se puede quedar así. Un gran padrino, un gran compañero, líder en la esquina, ¿no? Así es, la experiencia de Robín. Y como lo hemos dicho, nuestro maestro, el actual maestro de los Bad Boys, de Brazo Dero, Junior, Brazo Cibernético, Junior, Brazo Celestial, en la Escuela de Arena del Rey Bucanero. Él es nuestro profesor. No está solo Robín. Claro, no, 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 no está solo. Él sabe, como mi hermano sabe, que siempre voy a estar atrás de él. También mi primo y mi sobrino, también los brazos, los Bad Boys, siempre respaldando a Robín y Robín respaldando a los Bad Boys. Aquí que siempre un albarado nunca anda solo. Lo hemos dicho, respetamos a todas las empresas, pero somos una familia y la más unida. Y recuerden, un albarado nunca anda solo. La avalancha que se acaban de aventar los catalanes encima. Se aventaron a los pequeños. Pero vamos a acabar con ustedes. Vamos a seguir pidiendo oportunidades para acabar a ellos. Y que se topen con pared. Que nos puedan ganar como se debe. En el centro del ring, con una buena llave. No así. Eso es una falta de respeto al público. Porque el público paga un boleto para ver una buena lucha. Y salen con eso. No estoy de acuerdo. Estoy de disgusto. Nos vamos a maldar a España, cabrón. Nos vemos pronto. ¡Furro! ¡Furro!